Coronilla de Nuestra Señora de las Lágrimas Devoción aprobada por la Iglesia Católica Sor Amalia de Jesús, flagelado, fue la vidente a quien Jesús reveló las oraciones de la coronilla de Nuestra Señora de las Lágrimas. Fue en el Instituto de las Hermanas Misioneras de Jesús Crucificado, fundado por don Francisco de Campos Barreto, obispo de Campinas y madre María Villac, que vivió la hermana Amalia de Jesús flagelado. La religiosa española, graciada en su cuerpo con el fenómeno de los sagrados estigmas de Nuestro Señor Jesucristo y aún con innumerables apariciones marianas, esta religiosa formó parte del grupo de las primeras monjas y fue cofundadora del Instituto, habiendo hecho sus votos perpetuos el 8 de diciembre de 1931. La coronilla que la Madre de Dios entregó a la hermana Amalia tenía 49 cuentas blancas, divididas en grupos de 7, por 7 cuentas igualmente blancas. Es, por tanto, similar a la coronilla de los dolores de María, aunque de diferente color. Tenía 3 cuentas finales más y una medalla con la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas en un lado y la imagen de Jesús maniatado en el otro. La medalla es parte esencial de esta coronilla y debe ser exactamente igual a la que la Madre de Dios le mostró a la hermana Amalia en Campiñas el 8 de abril de 1930. Se reza a cualquier hora del día. Hija mía, lo que los hombres me piden, por las lágrimas de mi madre, yo amorosamente concedo. Esta es la corona de mis lágrimas, por medio de esta corona el demonio será derrotado y el poder del infierno destruido. Oración inicial Hemos aquí, a vuestros pies, oh dulcísimo Jesús crucificado, para os ofrecer las lágrimas de aquella que, con tanto amor, os acompañó en el camino doloroso del Calvario. Haced, oh buen Maestro, que nosotros sepamos aprovechar la lección que ellas nos dan para que en la tierra, realizando vuestra santísima voluntad, podamos un día en el cielo, os alabar por toda la eternidad. Amén. En las cuentas blancas que separan los grupos de siete decimos Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo. En las cuentas blancas, grupos de siete decimos Jesús mío, oíd nuestros ruegos, por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos, por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos, por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos, por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos, por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra Y que más os ama en el cielo Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Jesús mío, oíd nuestros ruegos por las lágrimas de vuestra Madre Santísima. Al final se repite tres veces en las tres últimas cuentas blancas. Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo. Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo. Ved, oh Jesús, que son las lágrimas de aquella que más os amó en la tierra y que más os ama en el cielo. Oración final. Virgen Santísima y Madre de los dolores, nosotros os pedimos que juntéis vuestros ruegos a los nuestros a fin de que Jesús, vuestro divino Hijo, a quien nos dirigimos en nombre de vuestras lágrimas de Madre, oiga nuestras plegarias y nos conceda con las gracias que deseamos la corona de la vida eterna. Amén. Por vuestra mansedumbre divina, oh Jesús maniatado, salvad el mundo del error que lo amenaza. Oh Virgen Dolorosísima, vuestras lágrimas derribaron el imperio infernal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.